Dímelo, dímelo gente que está pasando, espero que todos se encuentren muy bien, sé que estaba un poquito abandonado aparte del canal, sorry, disculpen, estamos en un proceso donde terminamos la maestría que estaba estudiando, consumida tiempo y otras cosas más, pero ya la terminamos, gracias a Dios, así que un logo al cansancio. Vamos adelante, pero vamos a lo que les gusta a ustedes, gracias por el apoyo que he recibido en mis últimos videos, esperamos seguir creciendo en el canal y ir subiendo más videos poco a poco cuando el tiempo me lo permita, claro, porque ustedes son la motivación por la cual realizo estos videos, porque me gusta hacerlo, compartirlo con ustedes, lo hago más bien por hobby y hoy vamos a estar haciendo otro video. De reacción sobre algunas, una premiación que se realizaron en este año, si saben muy bien el video pasado había comentado sobre mi reacción a las nominaciones de Crunchy Crawl, la página stream de anime a nivel mundial, donde pagas una suscripción para ver películas y series de anime. Y como todos los años realizan una premiación, nominando algunos animes por categoría y otorgando al mejor su premio como el ganador principal. En este caso, ¿de qué premio vamos a estar hablando? En esta ocasión vamos a estar hablando de los Ani Trends Nominance Hours, una página dedicada completamente al anime y película, donde nosotros, usuarios, votamos semanalmente por los mejores animes y perdonando la redundancia de la semana. Y en estas premiaciones, los votos, al igual que Crunchy Crawl, que dan a las personas, usuarios, pero en esta página tú te realizas una cuenta, te das login y puedes entrar a votar por las premiaciones. En este caso ya pasaron, ya han pasado bastantes meses, creo que esas premiaciones cerraron alrededor de febrero o marzo, si no me equivoco, pero semanalmente esta página es bien reconocida porque te da la oportunidad de que tú votes por el mejor capítulo de la semana, haciendo de esta manera un top 10 de los mejores animes semanales. También puedes votar por mejor pareja, mejor personaje masculino o femenino, entre otras categorías adicionales. Pero a lo que vamos a estar enfocándonos hoy es hablando sobre mi reacción a las nominaciones y el ganador por categoría de estas nominaciones de Ani Trends, que son un poco, o diría, bastante distintas a las que estamos acostumbrados a ver en Crunchy Crawl. Así que acompáñame hasta el final del video, sé que va a ser un poquito extenso porque son varias nominaciones y son varios animes y cosas importantes que resaltar, así que te agradecería que te quedara al final. Por favor, siempre dale un like al video, compártelo para que llegue a más gente, suscríbete, que es lo más importante, para que estés pendiente de todo, 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 las notificaciones que vamos a estar, mejor dicho, video que vamos a estar subiendo. Por favor, te lo agradecería y vamos allá. Ya tenemos, empezando, las primeras nominaciones de Ani Trends. En este caso, la nominación que vamos a estar hablando, o mejor dicho, la categoría es de la mejor voz de actuación en desarrollo bajo una mujer. La mejor voz de una mujer durante este año, 2023. Se me olvidó hablar sobre que estas nominaciones son del 2023. Todos estos animes que salieron de enero a diciembre del 2023. Pero en este caso vamos a estar viendo esto. Ya estamos en el 2024 y ya el próximo año se hace de este año y así consecutivamente. Parecido a los Game Awards, entre otros. Vamos, ok, aquí tenemos algo bien importante que destacar en estas nominaciones. Es que no es como Crunchy Crawl que veamos como 5 o 6 nominados. No, en este caso, Ani Trends quiso poner alrededor de 8 o 10 nominados. Por categoría, así que son bastantes. Por lo cual, se puede distinguir o se puede distribuir bien, no equitativo, pero bien entre nominaciones. El puntuaje de la votación de nosotros los usuarios. Porque no es lo mismo tener 5 nominados que 10 nominados. Así que ahí los números se expanden. O sea, se dividen por bastante que lo vamos a estar viendo a continuación. En este nominado, en esta categoría tenemos a Sally Amaki. Sally Amaki que hace el personaje de Carol Austin, Thomas Chan y Seguel. Thomas Chan es un anime romántico. Carol Austin es la muchacha bien seria de este anime. La muchacha más seria, más fría. Que vengan, nos daba gracias porque a veces de tan fría y tan seria, pues a veces había momentos graciosos. Tenemos a esta persona. Tenemos a Yumuri Hanamori, que hace a Saguirri Yamarazo de Herpa, el anime de Herpa, hecho por Mapa. Lo tenemos. Tenemos también a Nanoka Hara de Suzume, de la película Suzume. Una película súper importante, hermosa, con unos diseños gráficos brutales. Y un estudio de nominación impecable. Tenemos a Saori Heami, de George Forgel, de Spy Family, de la segunda temporada. Manaka Iwami, de Akane Kurokawa, de Ochinokouo, el anime de Idol, de cantar. Tomoyo Kurosawa, de Mizumi Iwakura, de Saguirri Yamarazo, un anime también romántico, buenísimo. Más adelante vamos a estar hablando de estos animes, porque estos animes también están nominados en otras categorías. Tenemos a Tomori Kusunoki, de Chizuka Mizazuki, de Zombies and Booker, el anime de Zombies. Mayubu Isato, de As Arhane, de Villain Saga Season 2. Tenemos a Sakaya Samboki, como personaje de Anispicia, Wayne and Paredia, de Maya Rehoucho, de The Rekinders Prison and the Genial Young Lady. Y por último tenemos a Reina Ueda, de Millor Esaimuri, de My Happy Marriage, otro anime romántico de la época de antes. ¿Quién fue la ganadora de esta nominación? En este caso tenemos que la ganadora es Reina Ueda, de Millor Esaimuri, de My Happy Marriage, con unos votos de 1972 votos, que un 16.99%. A esto es a lo que me refería en los votos, ve que podemos tener que del 72 al 25 había alrededor de 50 y pico de votos menos. Así que estuvo casi casi ahí. Y fíjense, estoy de acuerdo porque mira los primeros 5, top 5 si nos vamos. My Happy Marriage fue un anime que yo no he visto. Me gustaría ver porque para su tiempo cuando salió, en esta misma página estaba entre los top 5 o top 3 semanalmente. Un anime romántico muy buenísimo. Luego tenemos a Carol Austin, de Thomas Chan y Gisagir, la personaje que le estaba hablando, que fue bien crucial en este anime. Luego tenemos a George Forleo, nuestra personaje favorita de Season 2 de Spice Family. Y luego tenemos a Kaneku Rwawa, de Ocho Nego World, también de la muchacha, la protagonista. Y tenemos a Arnhem, de Villan Saga 2, también un anime Villan Saga que rompió el año pasado. Así que, enhorabuena, felicidades, estoy de acuerdo. Rey Novedad era esta que tenemos aquí, la última. Vamos para la próxima nominación. La próxima nominación es la mejor voz de hombre en el desarrollo. Anteriormente vimos la de mujer y esta vez vamos a estar viendo lo de los hombres. Primero tenemos a Yusuke Kobayashi, que hace Sen Kuchigami, nuestro científico favorito de The Storm Storm New World. Luego tenemos a Yushisugu Matsuoka, de Abange de Estapin. Trigón Estapin, nuestro personaje protagonista de este remake buenísimo, que recomiendo 100% de una serie ya de hace bastantes años atrás. Un buen anime que, si no me equivoco, firmaba en la segunda temporada. Tenemos a Yuchi Nakamura, de Satori Goyo, de Yusuke Aizendo, obviamente Goyo, bestia, este personaje. Takeo Otsuka, de Aqua Hoshino de Oshinokou, este personaje protagonista del anime. Hiro Shimono, de Atoya, Davi Todoroki, de Magia Academia Season C, Davi, nuestro personaje de Fuego Azul, de la familia Todoroki. Y tenemos, si no me equivoco, sí, es verdad, Kouki Uchiyama, As Reusuga, de Budi Dadis, el anime de Budi Dadis, que es casi parecido al de Spike Family. Un anime completamente original. Y Yutu Omura, de Thorfin, nuestro personaje protagonista y favorito de la saga 2. Tenemos a Shuichiro Humeda, de Akira Tendo, el personaje protagonista también de Some Sim Booker List of Dead, el de la de Zombies. Tenemos a Shuichiro Yamashita, de Asid, de Shadow, de Kanu, de Eminem Shadow, de Shadow, nuestro Seed, personal favorito y legendario de Eminem Shadow. Y por último tenemos a Takuya Shiro, de Taksuguru Chinochi, de Under Mordered Fires, quien fue el ganador de esta nominación. El ganador fue Shuichiro Yamashita, de Asid Kanu, de Eminem Shadow, con 2.016 votos. Estamos 100% de acuerdo porque este personaje fue fundamental y crítico el año pasado de todos los animes que hemos visto. Porque es un personaje principal bien importante y la voz le quedó brutal porque lo que hemos visto sabemos que Sid tiene voz como que bien ruda, bien serio. Y después del momento bien gracioso como que se pasa la vida como si fuera todo un vacilo en una guerra. Así que es algo bien estúpido pero que da mucha risa. Así que tenemos, mira, número 1. Número 2, el de Aqua, de acuerdo. El número 3 de Dolphin, sin duda alguna. 4, Saturugoyo, sin duda. Y todavía Todoroki de Magio Academia. Así que los primeros 5, súper duro. Una competencia bien reñida. Pero que sí, estoy de acuerdo. Así que felicidades, Seed, Shuichiro Yamashita, de Sikkeno, de Eminem Shadow. Vamos para la próxima nominación. La próxima nominación que tenemos ahora viéndola en pantalla es el mejor anime del año del género Supernatural. Ahora vamos a estar viendo diferentes géneros de aquí en adelante. Supernatural. Cuando hablamos de Supernatural son cosas que, ¿verdad? No es ciencia ficción, no es magia. Sino cosas que, ¿verdad? Como fantasma, espíritu, monstruos bien raros, bien diferentes. Algo que es bien raro de ver. Algo que no existe. ¿Ok? Así que vamos a ver los nominados para este género. Tenemos primero a Bungo Stray Dogs, del estudio Bungo, un anime que no he podido ver. Tenemos a Demon de Prey, Season 1, Parte 2, que la vi, de Get Toys. Buen anime. Tenemos al Paradise de Mappa, excelente anime. In Specter Season 2, de la gente de Brain Base, no lo he visto. Yuzuka Isen Season 2, de Mappa. Wow. My Happy Marriage, de Kinema Citrus. No sé por qué este anime está en Supernatural. No sé si es que surgen algunas cosas en esa guerra, fantasmas o espíritu o algo. No sé por qué está, me sorprende. Thank you, Da Michael, que este tiene otro nombre. Thank you, Da Michael, de Production IG. Y, este, se me fue el nombre, hago en inglés. De Ashton, Michael, Bright Season 2, que yo también lo pude ver, el estudio Kafka. De Ash Guy and High School Female College, de Zero. Anime romántico, buenísimo. Sí está Supernatural, porque aquí los personajes tienen distintos espíritus, distintos poderes. Y por último, Son One Home, de Booker List of the Dead, de Bull Films. ¿Ok? Que es un apocalipsis zombie. La competencia está muy reñida. Vamos a ver quién es el ganador. En este caso, el ganador de Supernatural es Thank you, Da Michael, de Production IG, con 4,427 votos. Wow, impresionante. Estoy de acuerdo, porque es un anime que es muy supernatural, muy misterioso. Podemos decir que es un evangelio que te deja con dudas, muchas preguntas, muchos huecos argumentales, muchos ciclos sin cerrar. Así que, de acuerdo con 100%. Luego tenemos a Jujutsu Kaisi Shinzo Doke, obviamente con esa temporada que tuvimos, obviamente todos estos monstruos que bebé tienen que estar ahí. Som Sien, el de Zombie, sin duda alguna. Herpades también por todos los monstruos estos inmortales que movimos en la serie. Y Bongo Stray Dogs, The Bones, que es lo que pues le he visto también. Así que, felicidades. Estoy de acuerdo, muy bien. Así que, porque en verdad que este anime Supernatural, yo creo que se queda corto, porque es algo extravagante, fenomenal, lo que pasa en este anime. Vamos para la próxima nominación. El próximo género es el de deportes. En este caso tenemos a Berlin Wing, Golf Girl Story 2 Season 2, The Band of Nanking Pitcher, un anime de mujer de golf. Tenemos a Broodlock, de 8 bits, que sin duda alguna yo considero, más que sin pensarlo, que este va a ser el número uno. Broodlock es de fútbol, un anime que quedó brutal. MF Ghost, yo soy fan de los automóviles. Saben que tengo mi X4G, soy súper fanático de las carreras. No he podido verlo, pero sé que estuvo muy bueno. Así que, no me estaría malo y no me sorprendía que estuviera entre el top 3. Tenemos a Overtake, que es uno de carreras de las agentes de Troika. Y Tuzugune de Linkshot, que no sé si esto es como de artes marciales, de Kyoto Animation. Vamos a ver quién es el ganador. En este caso, el ganador es Broodlock, 8 bits, con 5.270. Sobrepasando por encima a todo lo demás, porque si vemos el segundo lugar, 1.716 votos. Wow, se fue casi por 4.000 y pico de votos. Así que, sin duda alguna, aplastó en esta nominación Broodlock. Anime favorito, que este año en mi coca sale el episodio de Nagi. Es como estilo película. No me acuerdo si ya salió o va a estar pronto a salir en los cines de Japón. 100% de acuerdo. Obviamente, a mí me encanta el fútbol. Soy fanático del fútbol. Hace tiempo, ¿verdad? Lamentablemente que no lo juego. Pero, sin duda alguna, el anime estuvo demasiado duro. Por segundo, tenemos Overtake, que es el de carro. Tercero, el de las mujeres de golf. Cuarto, Tushure. Y cinco, Mr. Ghost, que me sorprende que este de autos de Japón esté último. Así que, no la pegué cuando dije que no me sorprendía que estuviera en el top 3. Así que, lamentable. No estoy de acuerdo en cuanto al top 3, por decirlo de esta manera. Porque, Mr. Ghost, yo había visto mucha promoción. Mucha gente hablando del anime, que estaba bien bueno. Sabemos de la era japonesa. Sabemos que los japoneses, lo que es el drift, le encanta. Y este anime era así. No se compara, obviamente, con Initial D. Que, obviamente, ese sí que es un animalazo de autos. Pero, pues, lamentable por demás. Así que, estoy de acuerdo con Broodlock. Pero que Mr. Ghost esté último, negativo. No estoy de acuerdo. Así que, ahí, pues, me perdonan, pero no. Vamos a ver la próxima nominación. Ok, la próxima nominación es Style of Life o Reencuentros de la Vida. Como ya comenté en Crunchyroll, esto es cosas que pasan en la vida que te hace superar como persona. Que son situaciones en la vida que tienes que pasar para poder superarlas, que pueden pasar en vida real. Y que, como amar a las seres queridos, acoprarte hacia ellos y crear una vida hermosa o espectacular. Eso es Style of Life. En este caso, tenemos a Woody Dadis. El anime parecido, como si fuera un plagio de Spike Family, de la gente de Pia Works. Tenemos a Horojima, The Missing Pies, de Crocodile, que es un anime romántico que no lo vi. Porque, supuestamente, esto es como que un remake añadiendo, o un remaster añadiendo todos estos capítulos del manga. De los distintos árboles que no se pudieron incluir en su original. Pues aquí, lo que faltó, se contempló. Se añadió para completarlo y tenerlo. Tenemos Insomniac, After School, The Leader Field, anime que Bela me encantó. Donde tenemos a estas dos personas que no pueden dormir, le dan insonnia. De noche no duermen, pero de día sí. Y recrean esta vida juntos. Espectacular. Tenemos también a Skim and Love, de Pia Works. Un anime que es súper bueno. Donde tenemos a este protagonista. Que es llamativo, bien famoso. Bien... Se me fue bien popular. Y tenemos a esta muchachita que es como que bien callada, bien silenciosa. Como que bien humilde, pero también como que un poquito cerrada. Y pues, este encuentro entre ellos dos y todo lo que pasa, espectacular. Tenemos a Expired Family Season 2 de We Estudio y Crowder World juntos. No tengo más nada que hablar de que Expired Family. Porque es un anime que, ¿verdad? Tenemos a Anja Forgel, George Forgel. Y tenemos, ¿verdad? A nuestros detectives, a nuestra asesina. Y a nuestra... Leer Dementes y a nuestro perrito también. Espectacular este anime que quedó en la madre. Ya yo pude ver la película. Que salió en Puerto Rico hace, ¿verdad? Hace como tres semanas. Brutal. Tenemos... ¡Woo! Yo diría que en este año de los top tres... En el año pasado de los top tres animes, este es The Angel Nest, Doors, Spoiling Me Rotten. Animalazo. Donde tenemos a este muchacho y esta muchacha que viven en las habitaciones juntas. Me refiero que en este lado del apartamento vive él y en el otro lado vive ella. Entonces, es una muchacha que en la escuela dicen un ángel porque es hermosa, callada, ojos coloridos, cabello hermoso. Y es muy callada y como que muy tímida. Y de la nada hace clic con esta persona. Se van conociendo, se van aprendiendo. Mutuamente, personalidades juntando, intereses también. Y pacs, hacen el clic y se enamoran. Y todos los capítulos eran un 10 de 10 que no fallaba. Cuando este anime salió me acuerdo muy bien que en Annie Trends, aquí semanalmente, este anime era número uno, número dos o tres. Pero la ley no bajaba. Así que, sin duda alguna, este anime tiene que estar entre el top five. Tenemos The Ice Gang High School Female College, donde tenemos al protagonista que tiene el espíritu de hielo. Y una muchacha que es normal, por eso se llama el hombre de hielo, con su colegiada mujer fenomenal. Aquí lo que pasa es que en un área de trabajo, donde tenemos varias personas que tienen distintos espíritus. El hielo, el phoenix, el zorro. Y tienen habilidades, pero normal. O sea, no es como poder reinar por el estilo, sino que están trabajando y cuando ellos tienen sentimientos, esos sentimientos se expresan mediante esos espíritus. Pero la protagonista es una muchacha normal y ellos dos como que se gustan, se enamoran. Y es un enamoramiento de trabajo. Brutal. Luego tenemos The Masterful Cat Is Depressed Again Today, que este es un anime que tenemos la vaca ahí. Yo nunca lo vi porque nunca me ha llamado la atención, de la tangente de Gohan's. Luego tenemos The Signed Magic Power Is Omniden Season 2. Este anime tampoco lo vi, pero este sí lo vi. Tomachan Is Aguil, Lady Durst. También lo vi. Este es un anime donde trata donde está la Tomachan, que es la muchacha y el muchacho. ¿Verdad? Que vemos ahí en la parte izquierda que ellos son amigos de pequeño. Pero ella, como siempre vestía de hombre y se comportaba como hombre, él pensaba que ella era un hombre. Y por eso siempre lo trataba como hombre, lo golpeaba como hombre, lo saludaba como hombre. Como si fueran panas. Pero al fin y al cabo, ella era mujer. Cuando pasa esta etapa de la pubertad y todo esto en la escuela superior, se nota ya todos sus atributos y como que él no quiere aceptarlo. Y pues él, ella, está en una de él, pues como él todavía piensa que es hombre, pues está ese roce, ese choque, pelean, discuten de todo y es bien gracioso. Así que, de verdad que no me expresionaría que también estuviera en el Top 5. Así que, vamos a ver quién es el ganador de esta categoría. En esta categoría de Snowline Anime, está Spy Family Season 2 con 3161 votos. Ok, estoy de acuerdo porque Spy Family, ¿verdad? No me está malo porque Spy Family es un anime que ya a mí me encanta. Está demasiado de duro. Pero vamos a ver los dos lugares. Skin and Lover, tampoco no me está malo. Yo lo comenté y lo dije que iba a estar en el Top 5. Así que no me arrepiento. Jorimija de Missing Pikes, está bien. Fue muy tiende de mí, pues como que no me llama mucho la atención. Ok, y Toma-chan y Zagel, quinto lugar, estoy de acuerdo. El único que no estoy de acuerdo es Jorimija porque no lo vi tampoco y como que me comentaron, mira, no lo vea, no vale la pena. Pero ahí yo pondría a Insomnia After School o The Ice Guy and His Girl Female College arriba. Que además de que están bien abajo por botón, de verdad que esos dos animes fueron espectaculares. Pero felicidades, vamos para la próxima nominación. La próxima nominación se trata de Ciencia o Mecha, que es de robot del anime de año. En este caso tenemos R-Nice, Perishing Frost de Joestar Pichon, anime que no vi. Bull Boost de Nude, tampoco no lo vi. Dr. Stone New World, donde tenemos a Senku, nuestro científico, ¿verdad? Donde pasa a esta isla en su barco a descubrir los secretos. Y ahí se entera de otros secretos más, de que esta luz ultra verde que sale en el mundo para congelar a las personas. No quiero dar spoiler, pero de las mejores temporadas que he visto, de las tres que han salido de Dr. Stone, que ya confirmaron la cuarta y la última, que van a pagar a la luna. Movistar Gundam de Wish for Mercury Season 2, yo sé que este anime Sunrise estuvo bien trending cuando salió, semanalmente no bajaba de 5 tampoco. Thank You Damakium, que lo hablamos de ahorita, ya sabemos lo de Production E.G. The Hand of AI, de Madhouse, este anime no lo vi. Y The Machine Art Service, de Estudio 3S, tampoco no lo vi. Vamos a ver quién es el ganador. En este caso, el ganador es Dr. Stone New World, sin duda alguna. Estamos hablando de un anime de ciencia, un anime donde cada vez vamos a estar viendo que Senku descubre cosas en un mundo de piedra, en un mundo donde la civilización ya no es como antes, y descubrir y encontrar cosas del futuro, hacerlas en la actualidad, en ese momento, es completamente impresionante. Así que, sin duda alguna, felicidades con 4.079 votos. Luego tenemos a Senku Damakium, que también, ¿verdad? Toda la tecnología que hemos visto, vemos en este capítulo, desde cómo crear estos bebés, cómo crear estas personas, cómo traspasar esta mente a otra, hacer hombre y ser mujer, es algo impresionante. Segundo lugar. Tercer lugar, Movies in Gundam, se agradece, pero en otras palabras podemos decir que esta, a pesar de que era el tercer lugar, es el primero en Mecha, porque es de Robot. Y el cuarto, Arnise, que me había ganado de ayer, pero nunca lo vi. Y entre los otros, así que, de acuerdo 100% con esta nominación, de verdad que sí, porque Doctor Stone es un anime que es completamente ciencia y es bestia, bestia, bestia. Vamos a ir para la próxima nominación. Ok, la próxima nominación es una de las más fuertes para mí, porque es de mis géneros favoritos, que es el romance. En este caso tenemos a Jorijime de Missing Peace, Insomnia After School, My Happy Marriage, My Love Story with Jagamada Kun at 11999. Ay, mi madre. Anime donde tenemos, ¿verdad? Para explicarlo, ya yo había explicado los otros tres. Anime donde tenemos a este muchacho que juega videojuegos, y esta muchacha que está en la superior. O sea, no, este muchacho está en la universidad, y el muchacho está en superior. Y ellos se conocen mediante un juego con otras amistades, y como él es tan fuerte, pues como que le ayuda a pasar a este mundo, pero en sí se reencuentran en la vida real, y como que empiezan a salir a compartir. Y si no me equivoco, la muchacha tenía un novio, y pues como que todavía no lo supera, pero con este muchacho como que se va distrayendo, y se va separando de esa mona hacia la otra persona. Y juega. Espectacular este anime, me encantó. Este anime de 100 niños de amigos que realmente, 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 realmente love you, yo diría que este anime es bestia. O sea, este anime rompió el internet, rompió todo, porque este muchacho que tenga que conseguir 100 novias, que al final cuando, después de tantos intentos, no me acuerdo si es del intento 100, que rechazan, pues ahí empiezan ya a ser cricos un montón de personas, y ya confirmado en la segunda temporada, este anime, tacho, no lo perdía ni por nada del mundo, y llega, me encantaba. Y fue bestia, ni tres rompió mucho récord, que The Coopers, este muchacho The Coopers, con todas estas mujeres, salía siempre en el top 10. Así que, no me estáis amados que estuviera en el top 5, porque es también muy ecchi, ¿verdad? Pero, tacho, sin duda alguna, enamorarse de todas y tener una relación con cada una no es fácil. The Angel's Doors by Me Rotten, demasiado duro. ¡Woo! The Dangerous Mejernene, The Dangerous Mejernene. Este año, cuando las nominaciones salgan, este anime va a romper todo, porque la segunda temporada, yo diría, y me atrevo a decir, que es el anime romántico número uno, a nivel mundial, ¿verdad? De la historia. No, si me cae en crítica, que se joda. Pero, perdón la expresión, disculpen, pero es que este anime, si es que no vio la segunda temporada, no está en nada. Ve el desarrollo del personaje, el desarrollo de la drama, poco a poco, que cada capítulo va superando uno al otro, como la primera temporada, donde cada capítulo va superando uno al otro, y esta segunda temporada hacía lo mismo. Tacho, gente, no tiene nada más, no hay más nada que buscar en este. The Dangerous Mejern, donde tenemos estos dos muchachos, un muchacho que es introvertido, una muchacha que es introvertida, dos personajes distintas, pero que van rozando, y al final se van encontrando, se van confidenciando su amor poco a poco, van pasando varias situaciones con los amigos, risa, tristeza, dolor, sospecha, de todo hay en este anime. Es que, gente, no tengo más palabras de cara, porque este anime, actualmente es mi top one, y yo diría que de todos los animes románticos que han salido, si no es el número uno actualmente, se encuentra como el top fail de la historia de los animes románticos. O sea, no hay break, les suelto que vayan a verlo, para que después me digan, Ricardo, es verdad. Así que, sin duda alguna, metan mano, pero este anime, creo que no está número uno, porque sé que lo había visto, verdad, no sé por qué, este anime no hay break. Luego tenemos el anime, The Girl I Like Her For Girl Head, gracias. Este anime trata de esta muchacha, que pierde su espejuelo, y qué pasa, que no tiene una buena vista. Entonces, el muchacho lo ayuda, y el muchacho al verlo, pues se enamora de ella, porque es muy linda, pelito coloradito, unos ojitos bien bonitos, sin duda alguna animación 10 de 10, porque es una animación bien diferente, a la que estamos acostumbrados a ver. Y pues día tras día, ella vive en el espejuelo, él tiene que ayudarla, llevarla, ¿verdad? A juntarse para poder anuntar, porque no ve la pizarra, y aquí es que donde van rozando, y van chocando poco a poco, para, ¿verdad? donde hacen ese encuentro de enamoramiento, ¿sabes? Toda esta gente, lo que es insomnio, My Happy Marriage, My Love You, The Seen Girlfriend, The Angel Ness, The Dangerous, The Like Forger, esa gente tiene que estar en los top, ¿ok? The Magic Revolution, The Reckoning Prices, and The Genial Young Lady, de la gente de Diomedia, ese anime no lo he visto, y The Seen Major Poids, Omni, The Dead, si son dos, de Diomedia, también, mira, del mismo estudio, también están clarificados, pero no lo he visto, vamos a ver cuáles son los resultados. El anime que ganó, fue My Happy Marriage, The Queen of The Seen Girlfriend, con 3.054 votos, casi 200 y pico por encima, de The Dangerous Night, The Dangerous Night, The Next Day. Ok, estaré de acuerdo, porque este anime cuando salió, también como dije, no bajaba del top 3, siempre estaba en el top 1, top 3, y top 3, y es un anime donde tenemos, a estas dos personas que se enamoran, pero de la era de la guerra, de aquel tiempo, en el pasado, ¿verdad? Viendo esta historia, porque también histórico, porque son, creo que en sucesor de la vida real, pero vemos a estas personas, que pues se enamoran, como es el proceso y todo, tenemos un número 1, el número 2, My Dice My Heart, así que, sin, ok, no hay break, no hay break, para mí llega el número 1, pero está bien, luego tenemos The Angel's Door, Spoiler Me Rotten, que estos animes, salieron a la misma vez, The Dice My Heart, y The Angel's Door, salieron para el mismo tiempo, y de verdad, sin duda alguna vez, vemos que por, ¿cuánto fue? por 70 y pico de votos, uno por encima de otro, que está muy bien, Insone After School, sin duda alguna, y My Love Story, voy a llamar a cada loco, The Madhouse también, y The Skin Girlfriend, espectacular, así que, en verdad, súper de acuerdo, con este top 6, porque está en mi anime favorito, no me gustó mucho, que The Girl I Like It For Her Grass, estuviera tan abajo, porque me iba para allá, todo, en 2043, porque es un anime, que estuvo súper bueno, lo que pasó fue que, parece que, no mucha gente, le dio la atención, correspondiente, y por eso está, el número 9, pero, The Sin Girlfriend, no está en el top 5, porque aguárate, que este anime, llega más hecho, que subió una categoría, hecho o algo, pues, sin duda alguna, estaría número 1, así que, felicidades, de acuerdo, vamos para la próxima nominación, la próxima nominación, que tenemos, es de misterio, o psicológico, del anime del año, tenemos a Bungo Street 2, como había dimensionado, tenemos a Dark Gathering, Dark Gathering, un anime de verdad, de fantasmas, de misterio, etcétera, que también me lo recomendaron para día, pero nunca lo vi, pero sé que es un anime, que estaba bien bueno, y en Specter Season 2, lo había hablado, día al día, un anime donde tenemos, donde está esta escuela, que se gana por juegos, que toda la vida, es pasada en juego, toda la escuela, y hace un equipo, para poder ganar en un torneo, y juegan con cartas, con desafíos, con ventaja, con desventaja, para poder ganar, y así tener los más puntos, y tener las 5 estrellas, que al tener 5 estrellas, en una escuela, pues este hace como que, al top rank, y mucha gente quiere desafiarte, competir, para poder bajar 3 estrellas, y tener 3, y tener recompensas, un anime que yo vi, y me gustó, está bueno, Mickey Dalit, de Kestox también, estos son de los dos gemeros, no lo he visto, pero está ahí, Nier Automata, versión 1.2, que además, a pesar de todos los atrasos, que hubieron, lamentablemente, pues está aquí, y está súper bueno, porque es basado, en los juegos de Nier, donde tenemos estos androides, que vienen del espacio, para salvar la humanidad, y matar estos robot, y destruirlos, ya confirmado, en la segunda temporada, tenemos a Oshinokobu, que es esta gente de cantante, donde tenemos la protagonista, que tiene a sus dos hijos, que son los que tienen, los ojos de la estrella, y una se quiere dedicar a cantar, y la otra, y el otro a ser actor, ok, de cine, súper brutal, Ron Kamanochi, un anime que no vi, Tengu Damaico, ya había hablado de él, y Under Mordered Face, no lo he visto, tampoco, así que vamos a ver, quién es el ganador, de esta nominación, el ganador de esta nominación, es Tengu Damaico, sin duda alguna, porque estamos hablando, de misterio psicológico, al tener tanto misterio, como comenté anteriormente, y cosas que no se aclararon, al terminar el anime, que te deja con muchas dudas, pues va a estar el número uno, con 4.429, luego tenemos a Oshinokobu, lo que pasa es que podemos decir, que Oshinokobu es psicológico, porque por lo que pasó, en el primer capítulo, con la protagonista principal, la cantante, y todo lo demás, que está a su alrededor, que son cosas, que tampoco nos han grabado mucho, pues se merece, su segundo lugar, Dark Atten, sin duda alguna también, porque tenía a mi compañero, que lo veía, pero vemos la diferencia, de casi por dos mil y pico de votos, luego Bunga Street Dog, y por cinco, y por quinto, Neil Automata, que se lo merece, que a pesar de todo, lo que pasó en el programa, se lo merece que esté, porque es un buen anime, con unas buenas gráficas, y súper bueno, así que, de verdad que, bien, 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 bien me he recibido, así que, felicidades, vamos para la próxima nominación, ok, la próxima nominación, es el mejor anime de música del año, en este caso, todos estos que están aquí, pues yo no lo he visto, porque no me gusta, el género de música, como que no lo veo, vamos a ver quién es el nominado, quién es el ganador de esta nominación, y el ganador es Bruce Ochersta, con dos mil setecientos y cincuenta mil votos, es un anime que, a pesar de que, no he visto nada de música, cuando veía anime, pues siempre se hablaba de él, y siempre también estaba, entre los top ten, de los votos de semana, desde los capítulos, así que, era buena, muy bien, vamos para la próxima nominación, la próxima nominación, es el mejor anime de fantasía, en este caso, tenemos Arnax, que ya lo he visto anteriormente, Animal Sighting and Otherworld, que lo vimos, no lo hemos visto, es la primera vez que lo vemos aquí, anime que no he visto, Zumba, It is one, to try to pick up the dangers, 4 parte 2, Danmachi, demasiado duro, Danmachi tenemos este protagonista, donde se mete en las mazmorras, para pasar por niveles, derrotar al monstruo, conseguir, pero él tiene una habilidad, que sube tan rápido, de nivel, es tan débil, pero él sube tan rápido de nivel, en comparación con otro, que se vuelve bien fuerte, y va con su equipo, de expedición, a estas mazmorras, verdad, a estos cautiverios, y va pasando nivel, nivel, matando jefes, destruyendo, pero más de eso, va mucho más misterios, mucho más desafíos, de verdad, que ya confirmamos, en la quinta temporada, si no me equivoco, un anime que está, en la madre, está espectacular, y es de mis favoritos, ok, así que, el protagonista, ay Dios mío, se me va el nombre, de tanto, es que tanto anime que he visto, se me va el nombre, disculpen, pero espectacular, luego tenemos, a Konosuma, es approach, on this wonderful world, que si no me equivoco, este anime, es verdad, es la de basada, en Megumi, así que, súper, súper bueno, verdad, porque es gracioso y todo, pero es bien bueno, este anime, porque se explica la historia, de cómo, de dónde ella viene, de dónde ella estudió, porque ya tiene la jopaca en mesí, y de su amica también, y de dónde proviene, porque solamente tiene más que un poder, y ya se desmaya, toda esta historia, luego tenemos, a Mash, de Maja and Muscle, de I One Picture, que ya salió de la segunda temporada, que rompió, y esta es la primera temporada, que a mí me gustó, verdad, ver un personaje, un personaje que es como, parecido a Asta, de Black Clover, que no tiene magia, pero tiene tanta fuerza física, que hasta con, ¿verdad? hace magia, con tanta fuerza física, y es impresionante, y me gustó, uno de mis favoritos, así que, sin duda alguna, y luego tenemos, a Mushoku Tense, Jobber Gagnetion, Season 2, que ya está saliendo, la parte 2 actualmente, donde tenemos, el protagonista, que reencarna, de un mundo, donde él era gordo, en vida real humano, era gordo, era criticado, la gente lo odiaba, y todo, y no tenía una vida, rutinaria, pues, se reencarna, a lo mejor, y se reencarna, un mundo mágico, donde, pues, conoce, gente nueva, es bien poderoso, tiene una magia brutal, agua está estudiando, en una escuela, conoce a su amor, de su vida, y etcétera, así que, super bueno, uno de los animes, más brutales, que abrió, o que distinguió, el género, y se cae, ok, así que espectacular, luego tenemos, a Reign of the Seven Spare Break, un anime, que me encantó, super duro, que es como que, basado en lo de Harry Potter, literalmente, un anime que, verdad, no sé si salió, una segunda temporada, o sea, perdón, se anunciaron, pero brutal, donde tenemos esta gente, que viene de diferentes familias, a la escuela, a coger, a pasar los exámenes, para poder convertirse en magos, y cada quien, tiene distintas habilidades, y está super duro, y luego tenemos, The Answer of the Seven Spare Break Season 2, que tenemos esta, verdad, esta mucho pelito rojo, que es maga, que tiene poderes ocultos, y tiene a su profesor, que es una carrabela, y la entrena, y en esta season, ella entra a una escuela, para poder entrenar sus poderes, sus habilidades, pero, pasan muchas circunstancias, que el profesor, y con algunos estudiantes, de otras regiones, que empeoran la situación, y hay que rescatar a las personas, salvarlas, derrotar a estos monstruos, derrotar a estos anímicos, bien fuertes, para que la están buscando a ella, por su poder, porque ella tiene una habilidad, que puede ayudar, y entre otras cosas, ok, luego tenemos, The Eminem Shadow, donde tenemos a Sid, con su equipo de mujeres, que, verdad, él se vive la vida, tan ahí, como si no pasara nada, es un personaje, un personaje bien fuerte, que tiene la sombra, es su poder, y tiene su equipo de mujeres, que también tienen poderes, y van en busca de conquistar el mundo, derrotar a los malos, hacerlos sufrir, o hacerse, a veces el bobo, como que soy muy débil, para que la gente no reconozca, su verdad de poder, entre otras cosas, así que, también bien gracioso, luego tenemos, The Magical Revolution, The Rock in Prison, de Jane and the Little Lady, que lo vimos en otras nominaciones, y tenemos, The Rising of the Cheerio, si son tres, el héroe del escudo, que, este anime trata, de que hay cuatro héroes, que son reencarnados, en un mundo, en un videojuego, está el del escudo, el de la espada, el de la lanza, y el del arco y flecha, y esta tercera temporada, en comparación al segunda, que fue muy criticada, por su animación, fue excelente, ya confirmado, en la cuarta temporada, y este anime, pues trata, de que hay que salvar el mundo, hay que salvar, hay que convertirse en héroes, a derrotar al rey demoníaco, por decirlo de esta manera, y tenemos al héroe, que recluta a su equipo, de, su equipo de mujeres, le recluta, para poder salir, hacia adelante, victorioso, y conquistar batallas, guerras, y ganarlas, y salvar el mundo, ok, así que vamos a ver, quien gana, esta nominación de fantasía, y el ganador es, The Minion Shadow, sin duda alguna, no tengo dudas, ni estoy, en negación, porque es un anime, de mucha fantasía, donde las sombras, donde el monstruo, donde diferentes razas, tienen poderes, para pelear, y vencer, así que, brutal, primero, segundo lugar, mucho que no tenéis, sin duda alguna, tercer lugar, Matchless, está bien, cuarto, Dan Matches, y quinto, The Magic Revolution, de Rekern, pues ese anime, pues no lo he visto, pero me está un poquito, ¿verdad? no me gustan muy bien, los últimos que quedaron, como The Rain of the Seven, porque fue un anime, que estuvo bien bueno, vamos a ver, si en otro género, queda más arriba, y The Rain of the Seven también igual, porque estos dos animes, ¿verdad? sin duda alguna fueron espectaculares, así que, era buena, muy bien, estoy de acuerdo, vamos para las próximas nominaciones, el próximo nominación es, el mejor de drama, tenemos a Budi Dadis, tenemos Insune After School, tenemos mucho con Tensei, tenemos más Happy Marriage, tenemos Chino Cowboy, tenemos Overtake, que es el de, el de carrera, Shai, que me habían hablado bien de este anime, pero nunca lo vi, pero me habían hablado bien de él, de Anselma Goodbride, Under Mother's Face, y vi lanzagados, que sabemos a Thorfinn, que después de todos los sucesos, y todo lo que pasó, pues ya ha crecido, ha madurado, ha sido más inteligente, ha sido más capaz, de tomar mejores decisiones, y tomar una vida, no de sangre, ni de guerra, sino de pacifismo, ¿ok? y en este caso, pues vamos a ver este tipo de Thorfinn, pero esta temporada, en Black Square, como Crunchyroll, no le dio ningún, ningún premio, a Vina Saga, cuando Vina Saga, se lo merecía, porque es un anime, que quedó en la madre, que yo lo pondría, en el top 5, del anime del año, de este año, o sea, del 2023, así que fue muy, desvalorado en Crunchyroll, y no estuvo muy de acuerdo, con eso, vamos a ver si esta vez, se da la oportunidad, ok, vamos a ver quién ganó, y de drama tenemos, a Oshinokou, porque pues, después de ese primer capítulo, en 45 minutos, y todo lo que pasa, y lo que los hijos deciden hacer, de la protagonista, pues es algo que tú dices, coño, espérate, este se fue por música, este se fue por el actor, las consecuencias que pasan, de ser actor famoso, que quieren suicidarse, ver los comentarios de la gente, quieren matarse, no quieren cantar más nada, etcétera, es doloroso, y es bien preocupante, así que te mantiene ahí, como que, tía, antes que va a pasar, que va a ocurrir en el próximo capítulo, este y otro, se van a llevar bien, van a pelear, van a discutir, a veces sacan cosas de así, de la nada, y que tú dices, tía, también porque es la historia, de la guerra, Insony After School, porque también tú no sabías, que estos muchachos, cuando dormían de día, y de noche se iban, pues aventuraban de noche, y se iban por ahí, ¿verdad? Vilan Saga, obviamente, porque esta guerra, de que peleamos, no peleamos, hay sangre, no hay sangre, se mata, no se mata, que va a hacer, Thorfinn, va a coger venganza, va a pelear, va a ser como antes, va a ser un guerrero, te mantiene ahí, y mucho, como te dice también, porque era muy, ¿verdad? era muy, muy rara, que castar, o que ver, cuando pasaba, este capítulo, o el otro, en la escuela, con estos distintos personajes, y las consecuencias, que pasaban, con otra gente, así que, muy bien, así que, de acuerdo, de acuerdo, vamos a ver, el próximo género, el próximo género, es el mejor anime de año, de comedia, en este caso, tenemos Budi Dadis, si da comedia, porque para la nena, que nos da la risa, en este caso, Jorimilla, porque no lo he visto, con Usuá, obviamente, este mego, y nos da risa, Mashle, pues Mashle, el que da risa, My Love Story, with Yekamada Kun, aquí, quien da risa, son los dos personajes, porque a veces, pasan una estupidez ahí, Onimai, y I Know Your Sister, estudio, este anime, yo lo vi, porque, este anime, trata de que, este tipo, ok, en sí, el protagonista, es hombre, y tiene su hermana, y este, se toma, un líquido, que su hermana científica, hace, y se convierte en mujer, el otro día, pero que sucede, que desea quedarse así, porque de hombre, no tenía amistades, ni un grupo, con quien compartir, pero a la vez, que se convierte en mujer, tiene todas las amistades, de la hermana, y otras, para poder compartir, y recrean esta vida juntos, que se van de campamento, se van de camping, se van a, de viaje turístico, etc, y comparten bien brutal, y da risa, porque, verdad, este, de un hombre a mujer, como que, diante, tengo esta parte, que pasa aquí, como se hace esto, que ocurre, sin duda alguna, Spide Family, obviamente, con nuestro personaje, quien no se va a reír, de Sin Girlfriend, también se va a reír, porque el protagonista, es bien bobo, a veces, no bobo, pero bien estúpido, así que de momento, saca con cosas, y las muchos también, en momentos serios, son momentos burlones, etc, obviamente, y de mismo chato, obviamente, con Sin, quien no se va a reír, contra el doblea, Tomo China Girl, con Tombo, y The Suns, In Book of the League, con el protagonista, así que, aquí, la competencia está fuerte, vamos a ver quién gano, y el ganador, de comedia, es Mashley, de Mayer Moly, sin duda alguna, porque es que da risa, de verdad, Mashley, porque a veces, él es tan serio, y de momento, ajá, sí, ah, mala mía, ay, perdón, disculpen, porque tiene tanta fuerza bruta, que no lo hace con control, luego tenemos, a The Suns, Girlfriend, obviamente, porque es que, el protagonista con la muchacha, como que, ay, yo te quiero a besar a ti, no, pero es que yo te amo a ti, ay, no, que yo quiero estar contigo, no, no, pero es que, y estas cosas que pasan, día, capítulo, capítulo, pues, obviamente, la risa, Toma China Girl, con las peleas, con el protagonista, ella como es tipo, como que se ve mujer, pero como actúa como hombre todavía, en el arranamiento, las peleas, las discusiones, sin duda alguna, Spike Family, obviamente, con Anja, con todas estas cosas que pasan, con los enemigos, que los descubre, que hacia ella, pues, muchas cosas se descubren, y se evitan, sin duda alguna, y el Mido de Shadow con Sin, pues, obviamente, sin duda alguna, también, así que, en la buena, felicidades, estoy de acuerdo, vamos para la próxima, la próxima categoría, la próxima categoría, es de acción y aventura, aquí tenemos, a Budi Dadis, Bungo Stray Door, Hell Paradise, Jujutsu Kaisen 2, Mucho Kuno Tensei, Spike Family, Tengu Damai, The Mido de Shadow, The Magic Revolution, Onde Regané, Villan Saga, y Sonsien Buken, competencia que está fuerte, vamos a ver quién es ganador, en este caso, el ganador es, Jujutsu Kaisen, y sin duda alguna, con esta pelea, del Arco de Chibuya, donde, hay mucha serie de peleas, muchas muertes, mucha acción, sin duda alguna, así que estoy de acuerdo, Jujutsu Kaisen, segundo tengo un Damai, sin duda alguna, Hell Paradise también, en Minosharu Villan Saga, anime, donde hay muchas peleas, mucha sangre, mucha muerte, mucha acción, mucha escena, ahí de movimiento, así que, muy de acuerdo, 100% con este Top 5, y voy para abajo mucho, cuando te dices, son todos los animes, que se mencionaron aquí, tienen mucha acción, los últimos tres, que yo diría, que en verdad, no pedo dos demás, sí, pero, Jujutsu Kaisen 2, de acuerdo, 100%, y me sorprende, verdad, no esté muy nominado, Jujutsu Kaisen, porque en Conchicuror, él se ganó como 9 premios, así que, pero aquí, pues no está tan trending, como allá, pero, vamos para el próximo género, ya los animes, ya las nominaciones de género, no se acabaron, ahora vamos a estar hablando, sobre, el opening, el ending, la música, etc., ok, en este caso, el tema del opening, cuando hablamos del tema del opening, en este caso, no sé si se refiere, a la canción del opening, o el arte del opening, tenemos a, a Nathano Sovani, de My Happy Marriage, a Onosu Muka, de Jujutsu Kaisen 2, a Rin Ciel, de My Girl Revolution, Da 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 Suki Nakimi, de From, ese, eso sí que está duro, de, 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 remató, todo, Innocent Arogan, de Tengu Damaico, John Men, de Brutalock, Kukura, de Spy Familia 2, Name, de My Girl, de Gerard Lake, Forgeirazes, Chayu, de Daniel Mayhane, Choke, de Budi Dadis, Sin, de Riesing, de Jujutsu Kisrio, Spira, de Jovey Reconation, y Work, de Fongel, gente, como le dije, aquí, chica ese cuánto que hay, 3, 6, 9, 12, 16, 18 nominados, en, en, Crunchyroll, tuve a 6, aquí hay 18, por eso, por eso, estaba diciendo que, verdad, es un poquito bien apretado más, porque hay muchos animes que están muy bien, que estén nominados, porque se lo merecen, pero para elegir, es difícil, vamos a ver quién es el ganador, así que, el ganador, de este género, es, Idol de Yasuabi, que es de, Oshinokogo, sin duda alguna, esta canción, que fue, tan trendy, que ahí, todo el mundo, wu, wu, moviendo las cosas, cantando, al garete, y todo, pues, obviamente, se fue trendy, y esta canción, tú la buscas en YouTube, y tiene un montón de millones de views, y mucha gente la cantaba, había muchos reels, en Instagram, en Facebook, en TikTok, con esta canción, la gente bailando, especialmente la parte, donde están los bebés, que enseñan los, los tubos estos de colores, y empiezan a dar las vueltas, así, eso fue bien famoso, esa canción, todo el mundo le encantó, así, con 4,979 votos, la segunda es, Chao, que, Chao, 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 vamos a ver quién es, de dónde es Chao, ah, de Maidane Imager, esa canción, estuvo durísima, también, con 4,900 votos, así, que no está muy por debajo, Innocent Arrogance, de Beach, esto de Innocent Arrogance, es de, esto es de, Innocent Arrogance, esto es de, Tengu Damaico, ok, vamos a ver quién es el otro, Spiral, Spiral es de, vamos a ver de quién es Spiral, 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 ah, de, de, de Mochukono Tensei, y a uno de Sokuma, de, Anu Sukuma, es de, de Juzuzu Kaisen, pero para mí, Da 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 Da, esa canción estuvo bien buena, la de Eminem Shadow, la de Jummin, estuvo bien buena, la de Work, sin duda, algunos espectaculares, pero estoy de acuerdo con lo, verdad, con la nominación, así que, felicidades, vamos para la próxima nominación, la próxima nominación es, el mejor tema de Ending, tenemos a Choco Cranford, de Match Day, en rol de Reina Girlfriend Season 3, que Reina Girlfriend Season 3, es un anime donde tenemos, estas muchachas que se rentan, en Japón, para ser novia, y tenemos a protagonista, que se enamora de una de ellas, pero, aparte de ella, pues tiene como tres, encima de ellas, o tiene como cuatro mujeres, que se enamoran de él, pero el protagonista es tan pendango, tan idiota, que no sabe ni qué hacer, y pues le da larga, larga el asunto, así que es un anime que es romántico, pero bueno, es que era, verdad, decirle de qué trataba, luego tenemos a Grace Full World, de, si es este, es un really game frame, Hakagi Senya, de este anime de la vaca, Happening of the Dead, de Son 100, Busquets, Kamijoto de Spice, Linaya de Ice Guy, Mephisto de Oshinokogu, Nuromai de Besatio, Shooting Vampire Princess, Only for You de Magica Revolution, Cuidado de Nadie de Thermal Empire, Red Vimal de Movilgar Sound Gundam, el Shurichi de Stradogs, Todogome Noichaga de Spice Family, Uregele de Horijima, y We Love de Vinland Saga 2, vamos a ver quién es el ganador, el ganador es, Red Vimal, Ayaya de End, que Red Vimal, si vemos cuál es este, Red Vimal es, vamos a buscar, el ending de, de Movilgar Sound Gundam 2, así que Happening of the Dead, creo si no me equivoco, es de Son 100, aquí tenemos Happening of the Dead, Kamihutu, Kamihutu es de, Kamihutu es de, Help Paradise, Mephisto es de, Mephisto es de, Oshinokogu, y Todogome Noichikegi, Todogome Noichikegi es, de Spice Family, así que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque estas canciones están bien buenas, pero otras canciones que estuvieron bien buenas, fue de Villan Saga, sin duda alguna, la de Oshinokogu, y la de, también la de Help, la de, Grassy Food World, de, 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 de 100 World Relief Girlfriend, y de Machine and Magic, también estuvo bien buena, así que, sin duda alguna, felicidades, y vamos para la próxima nominación, ok, en la próxima nominación tenemos, el mejor cast de voces, o sea, el mejor grupo de voces, que yo tengo, de todos, o sea, no voy a estar mencionando los nombres, pero en el protagonista, que si el protagonista, en el pro, si nos vamos a un por Naruto, el mejor voz de Naruto, o Sadaosuke, este, Sakura, Kakashi, Itachi, toda esta gente juntas, pues quien es, está Budi Dadis, está Horijima, está Yusuke S102, Oshinokogu, Overtake, Skid and Lover, Spy Family, Tomochongen, Tomochong, Tomochong, On The Motherface, y Lan Sagato, vamos a ver quien es el ganador, y en este caso, el ganador es, Oshinokogu, luego tenemos, Yusuke S102, Tomochong S102, y Lan Sagato, y Horijima, de acuerdo completamente, sin Horijima, porque no lo he visto, ahí yo hubiera puesto, a Spy Family, o, o Skid and Lover, hubiera puesto, ok, porque en verdad, Jorijima, no, pero de acuerdo 100%, de hecho, no con Yusuke Aizen, porque estos animes, fueron los más training, los más duros, verdad, las voces, tú las sabes diferenciar, y tú sabes, esta voz está bien fuerte, esta voz está dura, y sabemos que a veces las mujeres, hacen voces de los hombres también, ok, así que eso hay que elogiarlo, así que, felicidades, vamos para la próxima nominación, la próxima nominación es, el mejor soundtrack, cuando me refiero al mejor soundtrack, es que durante los sucesos, no es el opening y el ending, sino que durante los sucesos, pues la canción que pone en el fondo, es cuando vamos a pelear, o cuando hay algo sospechoso, o cuando hay algo triste, o algo, pues eso, tenemos a Dan Machi, Jujutsu Kaisen, Maches, Spy Family, The Asimodo Bride, The Million Shadows, The Risen Chivo, To Su Rune, On The Monde Face, y La Saga 2, quien sea el ganador, en este caso tenemos, a Bill La Saga 2, que son las mejores canciones, luego de Million Shadows, Jujutsu Kaisen, Speed Family, y Machi, completamente de acuerdo, que Dan Machi esté por abajo, The Risen Chivo también esté por debajo, estos dos animes por debajo, pues me da, pero de, verdad, lo han puesto un poquito más alto, The Risen Chivo Hero, un poquito más alto arriba, pero también se agradece, porque, verdad, las canciones que en el fondo, que utilizan en Bill La Saga, más bien cuando vengan las peleas, la guerra, como que te ponen en tensión, tú dices, ¿qué va a pasar aquí? Esas canciones estuvieron en la madre, así que, felicidades, 100% de acuerdo. La próxima nominación es, el mejor, los mejores escenarios, y los mejores visuales, ok, mira, cuando están en esta escena, en esta transacción, pero si hay peleas, o si hay algo, de acción o algo, pues mira, ¿cuáles son las mejores? Pues en este caso tenemos Arnais, tenemos Orihima, tenemos Yusuka Isindo, que no me sorprende que Yusuka Isindo se lo lleve, My Happy Marriage, Skig & Lover, Stadu Tele, para que estén en la primera vez que lo veo aquí mencionado, Thank You, Damaiko, Tuzurune, Bilanzaga 2, y Son Sin Buke, y Bilanzaga también tiene que estar en el Top 5, vamos a ver quién es el ganador. En este caso, el ganador es Tengu Damaiko, y sin duda alguna, porque los visuales que veían, es cuando mataban a la gente, explotaban, pasaban estos sucesos como que no esperado, y arrancaban ahí, como que tú dices, espérate, ¿qué pasó aquí? Así que estoy de acuerdo, con Tengu Dama, Bilanzaga, Sien Sien Buke, Yusuka Isi, My Happy Marriage, ¿ok? No, ¿verdad? La pegué con Bilanzaga y Yusuka Isi, que no me estaría malo que esto de Fai, yo pensaba que Yusuka Isi iba a estar número uno, por todo lo que pasó en el arco de Chibuya, pero sin duda alguna, pues se lo merece, los demás están muy bien que estén abajo, ¿verdad? Pero Skin and Loafer, pues está muy bien, este Top 5, el 6 está súper bien, así que felicidades, vamos para el próximo. El próximo es, el mejor skin play, o el mejor acción, no acción, sino el mejor anime original, en otras palabras, el mejor anime original, que no es un anime basado, en un manga o algo, o que es originalmente, tenemos DCV Cessation, anótenle ahí, primera vez que lo vemos aquí, Back and Drip, ya lo habían visto, Building Wind también, Booy Dadis también, Hykar, primera vez que aparece aquí, Magica Destroyer, primera vez que aparece aquí, Moves in Gundam ya lo habían visto, Verteig también, Revenge, también lo vemos aquí primera vez, y Johan del Parlemian, ya lo habían visto. Aquí pues mira, yo he considerado que Booy Dadis, y Moves in Gundam, se lo pueden llevar, en el Top 5, no, vamos a ver quién gano, y en este caso ganó, Booy Dadis, igualmente en Crunchyroll, también se lo ganó, el mejor anime original, y mira la la pegué, y luego tenemos Moves in Gundam, así que felicidades, 100% de acuerdo, porque estos dos animes, que son originales, están súper duros, y súper bien, así que, era buena por ellos. La próxima nominación es, el mejor episodio, en los mejores episodios, en Dirección, y Storyboard, Storyboard es, este escenario de historia, del equipo de trabajo, que se focó. Tenemos, ¿verdad? A Kill of the Dead, Ecosurfing, A Kill of the Dead, The Sin Booker, Ecosurfing de Oshinokowo, Free For All de, ¿verdad? De este anime, es que se me olvidó, hombre. Uh, espérate, Moves tira en Facial Muscle, ay Dios mío, este anime, se me olvidó con este anime, este, que, Tomaschan is Inversible, ¿no? Comisán is Inversible, este, creo que es ese, que este anime trata, donde, este protagonista, nadie lo ve, todo el mundo, para él es invisible, nadie se nota, excepto estas muchachas, que se enamora de él, y si lo nota, sabe donde se sienta, sabe donde hace sus cosas, lo acompaña, lo lleva, y como es la única persona, que lo nota, pues, como que, se enamora, y, o sea, está ese, ese, ese click, entre ellos dos. Tenemos, Oa, de Vinansaga, Red Skate, de Jujutsu Kaisen, Son de Insor, y de este anime, que no sé cuál es, de The Odisaster, el de Carrera, del Enguisho, del de Pérez, el de Artes Marciales, de Show, de Tango, de Maiko, igual a Difference Beating Group and Kids, de este anime, que no sé, tampoco cuál es, ok, así que, vamos a ver, cuál de estos episodios, de este, de los distintos animes, ganó, y el ganador es, Day Shows, Day Shows, verdad, este, con 4600 votos, Day Shows, y vamos a ver quién es Day Shows, Day Shows es, el de Tango, da Maiko, está muy bien, luego tenemos, Oa, Oa es del anime, de Vinansaga, super Vinansaga, Ego Surfing, que Ego Surfing, es de Ochi no Kogo, perfecto, Le Red Skilled, que es de Oyu Su Kaising, super, y aquí a The Dead, que es de Son 100 Bukes, así que, era buena, era buena, super, estoy de acuerdo, porque estos capítulos estuvieron bien duro, y es como que, la mejor dirección, en tal episodio, y la historia, a veces, hay episodios bien cruciales, que quedan siempre, en el capítulo 07, de cada temporada, que es el mejor, así que, esa es la nominación, era buena, super, vamos para la próxima nominación, la próxima nominación, es, el mejor diseño de personaje, ya, por lo menos, aquí vemos por primera vez, a Bridge Thompson, George Broward, Bridge, yo no tengo que hablar más, no tengo que decir, de qué trata, porque saben de qué, lo que te trata, de nuestro Kurosaki, Ichigo, ahí nuestro, este, espadachín, pero nuestro, siempre se me va, la palabra exacta, de lo que es, disculpen, tenemos a Bridge, ¿verdad? a Masachi, Bungo, Stray de Anobuhui, a Kitsugu, de Harpadei, Sakayo, Koizu, de Otoma, de Yusukeisen, Kana de Ochi no Kogo, Manami, de Skinner Lofer, Takaduro, Kitsugu, de Star Wars, de Haruko de Sugar Apple, Sugar Apple es un anime, donde tenemos, a este personaje, que quiere ser, la reina del azúcar, tiene que pasar, por bellas competencias, para poder ser, el mejor dulce de azúcar, ¿verdad? en su mundo, en este mundo, existen hadas, que estas hadas, acompañan y ayudan, a las personas, pero a la gente, lo tratan como escravos, o escravas, le dan una ala, a la persona, y la otra ala, se queda, el hada, perdón, la ala, se queda con el hada, y pues pasan los problemas, porque, este hada, es diferente, es distinto a los demás, es un guerrero, y pues se lo quieren llevar, etc, y pues ahí está el alaamiento, entre yo, un anime que es romántico también, bueno, que también salió, de la segunda temporada, y súper brutal, tenemos a Kane, de Cian Girlfriend, y a Miyako, de Ice Guy, así que vamos a ver, quién ganó esto, y quién ganó esto, fue Ochinokou, Kane a Hiramiya, está muy bien, porque el diseño, de estos personajes, de Ochinokou, con el ojo, la estrés en el ojo, y los visuales, están brutales, de Cian Girlfriend, también, la animación estaba súper dura, de Ice Guy, que bueno ver este anime, que de todas las nominaciones, salía 6, 7, 8 para abajo, y ahora va a estar tercero, muy bien, Yusukai, es súper bien, y Hell Padre, me duele un poquito, que Bridge esté número 7, y de Sugar Apple también, yo los pondría un poquito más arriba, porque me las se lo merecen, porque son buen diseño de carácter, de personaje, aunque yo sé que Sugar Apple, podrían haber hecho una animación mejor, pero Bridge, la animación de Bridge, es 100 de Cian, mi gente, así que, pero nada, estoy de acuerdo, lo único de abajo, que no estoy muy de acuerdo, vamos por la próxima nominación, la próxima animación, se trata, la mejor animación, la mejor animación, ok, esto está apretado, porque aquí hay muchos estudios de animaciones, bien duros, pero aquí tenemos, a Demon Slayer, Kimetsu no Java School Village Arc, el arco de Village de Demon Slayer, no tengo que hablar con nada, de qué trata, tenemos a Yusuke Aizen, tenemos a Onimai, tenemos a Overtake, tenemos a Spike Family Season 2, tengo a Da Michael, de dos Masters Cinderella Girls, traigo un Estamping, que bueno, porque sale aquí por primera vez, así, porque ya había salido anteriormente, con un voz de actor, Tuzurune, y de Somcy en Booker League, así que vamos a ver, quién ganó esto, de mejor animación, y la mejor animación, la ganó Yusuke Aizen Season 2, sin duda alguna, Mappa es bestia, y luego tenemos, a Demon Slayer, de la gente de Uphotable, 5,327 votos, casi por 300 votos, así que está muy bien, porque los estudios de animación, es más duro, a pesar de que dicen, la mejor animación, es Mappa, y Uphotable, pero yo ponía, Uphotable primero, y después Mappa, tercer lugar a Onimai, me sorprende que esté en tercer lugar, de verdad que me sorprende, tengo da Mike, super, y es que son 100 búsquets, bien, lo único que me duele un poquito, que Tringón Estamp, y Spice Family, estén muy abajo, los pondría un poquito más arriba, porque me da la pela, de Spice Family, de Tringón Estamp, y me da la diferencia, casi por mil y pico de votos, pero estoy de acuerdo, así que muy bien, vamos para la próxima nominación, la próxima nominación, es la mejor adaptación, la mejor adaptación, del manga, basado en anime, aquí tenemos, Bungo Street Dog, Damachi, Yuyusuke Aizen 2, My Happy Mai, Ochinokobo, Skivan Loffer, Spice Family 2, tengo Da Michael, The Sienger, Green Friend Who, Really Really, y Bilyansaga 2, vamos a ver quién ganó, esta nominación, y esta nominación, la ganó, Ochinokobo, pues mira, no estoy tan de acuerdo, con Ochinokobo, que mejor la adaptación, está bien, que se fue trending, este anime, cuando salió, obviamente, se posició número uno, en My Anime List, pero tenemos a Binanzaga, tenemos a Yuyusuke Aizen, a Tengu Damai, que yo los pondría más arriba, tenemos a Damachi, que está demasiado duro, pero para mí sería, como que mira, Yuyusuke Aizen, Bilyansaga, Tengu Damai, después Ochinokobo, Spy Family, tú sabes, Iramachi, My Happy March, pues no tanto, está bien, pero hay que leer manga, hay que leer manga, y verme así, se ha adaptado a la perfección, porque es la adaptación, más perfecta, y más concreta, del manga, ahora mismo, pero se agradece, pero no estoy muy bien de acuerdo, con que Ochinokobo, esté número uno, como que no, bien, ahí estaría Yuyusuke Aizen, de verdad que sí, vamos para la próxima animación, ok, en esta animación, ya cambiamos de género, aún no estar hablando, de la, mejor personaje de hombre, mejor personaje de mujer, mejor personaje de soporte masculino, y femenino, tenemos varias, así que aquí hay muchas waifus, bien lindas, bien, wow, me encanta, así que, ok, en mejor, en la mejor mujer de soporte, tenemos a Alpha, de Menos Shadow, a Manai, de Yuyusuke Aizen Season 2, que duró, menos que un temblor, perdón la expresión, a Maharshi Beatriz, de Som Sienbuket, a Rima, de Ochinokobo, Blackbell, de Spy Family, Delta de Menos Shadow, Tomo Chan, el Gondo de Tomo Chan, Hosuke de Dark Gathering, Kanyori de Moisleyer, Kurugawa de Ochinokobo, Austin Carlos de Tomo Chan, y Chikaragua de Angie Néstor, Doma y Rotten, porque esto está difícil, y aquí quien ganó su puente, es Arriba Kana de Ochinokobo, que es, la, el de Perito Rojo, luego tenemos, a, a Kuroko Akane de Ochinokobo, que es, esta de acá abajo, también, casi todas las de Ochinokobo, bueno, se ganaron el número 2, luego tenemos, a, Gundao Mizusuzu, que Gundao Mizusuzu, esta, que es la seria, que es la fría, porque uno se ríe mucho con ella, Alfa y Delta, que son de Menos Shadow, Karol, está muy bien, así que, no estoy de tan de acuerdo, de que, de su por, hubieran puesto estas dos, a frente, porque en verdad, ok, está bien, fueron importantes, fueron cruciales, pero, como que no la considero, como que fue algo, tan crucial, yo ahí hubiera puesto, bueno, la de Menos Shadow, también están juntas, pero hubiera puesto ahí, por lo menos, mira, de Yusuka, bueno, de Yusuka, así no tanto, tampoco, porque no hizo mucho, de Ajenestor, tampoco, esa muchacha no apareció mucho, Brad Beper, pues tampoco, mucho, son 100, lo que pasa es que, a Mahal Bestrick, como que salió a lo último, a Kanyori, de Moist's Legend, que es la pilar del amor, la voy a puesto un poquito más arriba, y ahí cuadraba, vamos a ver la próxima nominación, ok, la próxima nominación, es el mejor, support, de hombre masculino, que es la competencia, la fuerte, tenemos a Kazawa, de Angie Nestor, que era el novio, de la otra muchacha, que apoyaban a los protagonistas, a Zagre, de Austin Network, que no me estaría raro, que estuviera en el top 5, porque este sí que ayudó bastante, este es el mentalista, el más negociador, Desmond, obviamente tampoco me estaría mal, lo que está en el top 5, porque sabemos todo lo que pasa con él, Ford, de Resident Evil Season 3, ok, está bien, como que Season Valiente, y todo eso, pero pues no tanto, Frankin, también estaría bueno, Ghetto, de Soguro, pues obviamente también, aunque pues mucha gente, no lo ama por lo que pasó, y pues no lo quiere, pero estaría bueno, y Chegaba de Origina, pues Jekyll de Movison Gundam, Kuki de Budi Daddy, pues este tampoco, este tampoco no lo pondría ahí, porque no hizo mucho, Nagi de Brule, sí, porque Nagi de Brule, estuvo todo el tiempo ahí, Nanami también, Ditto, tiene que estar ahí, Rezuka también, tenía que estar en el top 5, de Sun Tien, Sajima de Ashkai no tanto, y Tokito de Demo Islay, pues no tanto, pero vamos a ver quién gana, en este caso tenemos, a Jekyll de Movison Gundam, me sorprende, Nanami Kento, está muy bien, a Sagi Games, te lo dije, que tiene que estar en el top 5, Nagi también te lo dije, que tiene que estar en el top 5, y Ghetto también te lo dije, que tiene que estar en el top 5, el único que me sorprende, es Jekyll de Ghetto, que en ese cambio, yo no lo pondría allá, yo pondría a, a Razuke de Sun Tien Buket, o a Desmond Franklin, de esta gente de acá, porque esto pues ves, lo mismo que yo dije, esto no tiene que estar tan importante, pero por lo menos, este, este y este, no, este y este, ponerlo más arriba, estoy de acuerdo con todo lo demás, pero con este de Jekyll no, así que, está bien, felicidades, pero no, no estoy de acuerdo, así que no estoy muy de acuerdo, por el momento me está gustando, ¿verdad? por el momento lo que puedo decir, es que me van gustando más, las nominaciones de Annie Trins, que de Conchicor, porque están siendo un poquito más justas, y más consentidos, vamos para la próxima nominación, ¡Woooh! Nena aguanta, 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 nena aguanta, papá, aguanta, 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 la mejor relación, ¿verdad, Cole, pero, la mejor novia, con la mejor relación, del año, aquí es donde, mi género romance, hace, su, ¡Woooh! su boom, sabes que esto me encanta, esto me fascina, esto me gusta, I like it very much, bro, en este caso tenemos, a Manny Magyus, de Angel Néstor 2, a mi relación, que yo lo pondría a top 5, de una, Charly Yane, pues lamentablemente, no lo pusiera a top 5, porque no fue tan fuerte, pero pues, vamos a ver, el Furry and Nisi, pues son, este, de Lisbiana, de Magic Revolution, Gandhi Yansaki, también estuvo bueno, pero no lo pondría en el top 5, Himuri Yufutsuki, estuvo bueno, pero no lo pondría en el top 5, Izumi Kojo, yo no lo vi, Junuchi, tampoco no lo pondría en el top 5, KDi, no lo pondría en el top 5, Kiyoya y Miyuzzi, esta gente tiene que estar en el top 5, sí o sí, de Manny Magyus, que ahí voy a ganar, para mí serían los top 1, los número 1, los de Angel Néstor, los E4 también los pondría en el top 5, no hay raya de Widen, de Widen, no sé cuál es ese, y esto es lo malo, rentado por Hakari, rentado por Carrano, y rentado por Shizuka, esto es lo que estaba diciendo, que está complicadito, yo aquí, sin duda, a los 3 los pondría allá arriba, Rudo y Silfi, pues no tanto, porque en esta temporada, pues no fue tan fuerte, pero en esta que está saliendo, sí, y que Suzuki y Miyuzumi, pues tampoco no tanto, vamos porque está aparetada, pero ya yo sé, ya yo sé mi pronóstico del top 5, vamos a ver quién gano, ¡Woo! Apropiate de eso, vamos para la próxima, sin duda alguna, obviamente, cada, cada, cada Toro y Ana, iban a estar en el número 1, de Manny Magyus, el puñeta, porque es que este anime, está en la madre, y la segunda Asisus, ni se diga, cuando las próximas nominaciones salgan, esta gente va a quedar en el número 1, de nuevo, no hay duda alguna, porque tienen que ver los capítulos, tienen que ver el anime, para que sepan por qué está en el número 1, porque son bestias, es la mejor relación, así que sin duda alguna, de acuerdo, The Angel Nesdor, de acuerdo, My Happy Match, de acuerdo, Lloyd, yo lo dije, Horijima, verdad no, esta gente, esta gente, por favor, ¿qué es esto? Eupharia Niffin, la de María Rocha, mira, Diviana, por favor, tú me estás diciendo, que esta gente le ganó, al de Insonia, al de Ash Guy, al de Tomochard, y a la, mira, le ganó a todas las de Cien, mira, por favor, mira, me voy a chucar a la porpa, ahí abajo, no, no, espérate, aguanta, aguanta, estoy de acuerdo, con el Top 5, pero después del Top 5, no estoy muy de acuerdo, porque mira, yo he puesto de Insonia, de Ash Guy, mucho más arriba, y algunas de las de Cien, en Role, más arriba, porque esta, de Mucho Cono, Sky Love, no, y sube para abajo, no estoy de acuerdo ahí, porque estos animes de Cien, en Girlfriend, sabemos que estuvieron en la madre, pero el Top 5 está bien, pero, los demás no, pero mira, olvídate, ya me dije que el número 1, la mejor mujer, la mejor girl del año, en este caso tenemos, Arima de Cana, de Ochinocogo, First Paleta, de Magic Revolution, Fogger de Spike Family 2, Fogger Anja, Fogger Joe de Spike Family, también, Gundon Mizusio, de Tomo Chan, Hoshino, de Ochinocogo, Ichinuse, de Serena Girlfriend, está bien, Ina, de Sin Girlfriend, Iwakuga, Skainlofer, Kubo, de Kubo, Only Me Invisible, Kurokawa, de Ochinocogo, McMira, de Wai Rene and Bob, Misako, de Sonsiem, Raftaria, de Rizzo Chirio, Samuel de Majepi Marich, China de Madden, de Angel Nesdor, Seafi de Muchikon Tensei, White Paleta, de Mayer Revoluccio, y Llamada de Dying My Head, esta tiene que estar número uno para mí, pero vamos a ver, porque esta anime, es bestia, vamos a ver quién gano, y, lo que ganó es, Arima de Cana, de Ochinocogo, que está esta, ¿verdad? No sé por qué, ¿sabes? No entiendo, porque, ok, está bien, pero mal, yo a esta ni la ponía al número uno, la voy a puesto al número uno, el CEO fue a Ochinocogo, ponía al número uno a su protagonista, ¿dónde está la protagonista? A Ochinocogo, y ya, esta porquería, que me cogí, número dos, China, muy bien, Yamadana, también, también, Kurokawa, Akane, Ochinocogo, está bien, Jogger 4, está bien, y Gondon de Misus, está bien, Tomochan, ok, pero no ponía a alguien más que gana acá arriba, Es más, dame a ver, los demás, dame a ver los demás, está bien, los demás, está bien, los demás los puedes dejar por ahí abajo, ya te raptar, ya están abajo, ya te me sorprende, de verdad, estamos bien con estos cuatro, estamos muy bien, es más, con esto, pero con esta, no estoy de acuerdo, mano, en verdad, no estoy de acuerdo, han puesto a alguien más arriba, pero está bien, porque está la de China, de Angel, y ya más están allá arriba, así que, muy bien, pero los demás, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero está bien, los demás sí, pero esa no. La próxima nominación es el mejor hombre, el mejor personaje hombre, vamos a ver quién ganó aquí, tenemos a Jay Rentaro, de Saint-Gerphine, Cranel, Cranel es, Cranel de Danmachi, ahora que me acuerdo, gracias por eso, Forgel de Spike Family, Fujimira de Angel Nestor, Gaby Madro de Hellpades, Goyo de Jujutsu Gaisen, Grey Rat, Rudo de Mochikantense, Hoshinoche no Kogo, Ichikawa de Dying My Health, Ichigami de Dostoyon Dorn, Iwatani de Reson Chirio, Jekyll de Movison Gundam, Sid de Menochado, Kudo de Happy Marriage, Kurosu de Budi Dadis, Miyamura de Hurejima, Sura Budi Dadis, y Thorfinn y Villan Saga, está apretado, está apretado, está apretadísimo, está, está, ¿Quién ganó? Ganó, Jekyll de Movison Gundam, no sé este anime, de nuevo me vuelve a sorprender, porque también quedó como el personaje, no entiendo, porque si es de support, no puede ser, vamos a hablar claro, si estamos hablando de un personaje de support, no puede ser un personaje principal, y este vuelve a salir de nuevo aquí, así que gente, ¿qué pasa? así que no estoy de acuerdo, con Jekyll, pero lo demás, vamos a ver, segundo Wessing, muy bien, Aqua, muy bien, Rental, sin duda alguna, porque ese es el hombre, el hombre, el papá de los animes, Echi, ese es el papá, Ichikawa, de Dermen Head, está muy bien, Thorfinn, muy bien, Saturo, está hecho perfecto, Lloyd, está muy bien, así que estoy de acuerdo, Ichigae Sengu, y Kamimaru, hubieran estado un poquito más arriba, y Kraner, hubieran estado un poquito más arriba, y Naofumi también, no estoy muy de acuerdo, con el número uno, los demás, si perro abajo, tampoco no estoy muy de acuerdo, porque tienen que estar un poquito más arriba, porque estos personajes, están demasiado de duros, y cierran un buen papel, en estos animes, vamos para la próxima nominación, ok, la penúltima nominación es, el anime, el anime del año, tenemos a Brad Pitt, tenemos a Boku, a Chik, Subete no Kimi, que es un anime, esto es una película, que se basa en dos, en dos películas, que son, dos sucesos diferentes, es un anime, como que, te deja bocadillo abierto, y hay que entenderlo a la perfección, y según el orden que tú la veas, el final es distinto, si tú ves esta película primero, y después ves la otra, el final es distinto, y si ves la otra, y esta, el final es distinto, es algo muy loco, pero sí, luego tenemos a Goven Dongrens, de Madhouse, y Inuhao, de Saint Hauru, tenemos a Kaguya-sama, lo dice Abuel, que este es el anime, donde están los protagonistas, que son tan orgullosos, que no se quieren decir, uno al otro, que se aman, que se quieren, y no es hasta el final, que lo hacen, y no es hasta esta película, que lo hacen, que esta película estuvo en la madre, Karaguya-sama, esta es la película de Takagashi, no me moleste, que son los doneles, que están en intermedia, que la, muchos se ven frente a una, y molesta un montón a Takagi, a Takagi es que sí, lo molesta un montón, le hace un montón de bromas, él no va a vengar hoy, y viene el tígore, sale por la culata, de verdad que bueno, Life Camp Movie, que esto es de Yuru Camp, Suzume, que es una película, que está en la madre, que no me estaría sorprendiendo, que estuviera en el top 5, y The Tunnel, de Tuzume, de Tzv, que también es otra película, está bien buena, vamos a ver quién ganó, y aquí, The Tunnel, de Tuzume, de Tzv, fue la ganadora, sin duda alguna, Suzume, número 2, luego tenemos a Kaiwa-sama, que en verdad, está muy bien, Land Cap, y Bakugachita, así que, así que en este caso, estamos de acuerdo, porque estas dos películas, sí están bien duras, yo no las he visto, pero estoy consciente, que están muy duras, por todos los reviews, y por todas las críticas positivas, y todo lo que han hablado, de estas dos películas, pero Kaiwa-sama, sin duda alguna, tiene que estar fine, porque yo la vi, y me encantó, así que muy bien, enhorabuena, ahora vamos, a donde todo el mundo quiere, que es el anime del año, el anime del año, hay demasiado, demasiado, nominados, Duster Stone, Hell Paradise, Jujutsu Kaisen, Mobile Sim Gundam, Mucho Noctensei, My Happy Marriage, Ochi no Kogo, Spike Family, Tengo Da Michael, The Sien Game Film World Really, The Angel of Duty Rotten, Dying in My Heart, The Middle of Shadow, The Magic Revolution of the, Kankanei, Tomo-chan, Villan Saga, y Somsien Booker League of Dead, está muy difícil, la competencia aquí, está muy apretada, vamos a ver quién gano, y el ganador, del anime del año, de Annie Trends, es, Tenku Da Michael, felicidades, bien por ti, no está Jujutsu Kaisen, con Chibro, vamos a ver, Tengo Da Michael, en primer lugar, con 6291 votos, y pueden ver, que la gente votó más, en películas que aquí, ok, es que como había muchos más, tengo Denku, después tenemos Chino Kogo, tenemos a Villan Saga, que qué bueno, que Villan Saga esté número 3, porque en verdad, ni lo tenía en consideración, Crunchyroll, My Daim in My Heart, número 4, así que, gente, si estamos hablando de anime romántico, podemos decir, que el mejor anime romántico de este año, fue My Daim in My Heart, no hay más nada que buscar, luego tenemos a Jujutsu Kaisen, imagínate, My Daim in My Heart, pasándole a Jujutsu Kaisen, y mira, a Villan Saga, mira, Angel Ness 2, en mi pre-ronding, tenemos ahí dos animes románticos corridos, M.O. Shadow, pues, está bien, en el top 10, The Sin Really Game Friend, y mucho con noticias, así que está muy bien, qué triste que Spy Family, Dr. Stunner, el padre y toda esta gente, está bien abajo, ¿verdad? Es triste, voy a estar un poquito más arriba, yo ahí voy a quitar a, es que Movison Gundam no lo he visto, y cuidado si lo veo, pues digo, mira, sabes que se lo merece, pero está muy bien, está muy bien, así que felicidades, en verdad que sí, me gustaron estas premiaciones, estuvieron súper buenas, de verdad que sí, en comparación al de Conchigoro, están un poquito más justas, hay mucha más diversidad, muchos más, muchos nominados, así que 100% de acuerdo, así que gente, esto sería todo, por este video, ya reaccionando, ¿verdad? reaccionando, mira, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gustó, no me gustó, voy a apuesto el tema arriba, voy a apuesto el tema abajo, no he visto este anime, pero me han hablado, etcétera, así como Conchigoro, obviamente está un poquito más largo, porque habían más nominados, y no sé si habían, no habían más nominaciones, en cuestión de, ¿verdad? en Conchigoro, pero como eran muchos, pues tenía que ir buscando también, cuando vengan las voice y todo, para poder enseñarles, este con este, este con este, y así, etcétera, así que nada gente, espero que les haya gustado, espero que me hayan acompañado hasta el final, bien agradecido, suscríbanse al canal, activen la capa de notificaciones, compartan el video, voy a estar trayéndole distintos videos, de gran diversidad de todos, pero poco a poco, ¿verdad? con el tiempo cuando me lo permita, así que bien agradecido, bien alegre, bien alegre por el apoyo que he recibido, disfruten, ¿qué piensan? ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? ¿o han puesto este en el top 5? ¿cuál será su top 5 por género? ¿qué esperan de este año? que hay muchos, muchos, muchos animes, y también van a salir otras premiaciones, como siempre ya el año que viene, en el 2025, abren, en la caja de comentarios, escriben, me comentan, me abran en confianza, gracias por todo, cuídense, los quiero a precios, y nos veremos en una próxima gente, cuídense, gracias por todo, y hasta la próxima, bye. Chau.